¿Cuánto agrava esto? O agrava es la pregunta, porque después de ver lo del consentimiento que ayer nos mostraba Gabriela Trenci que firmaban todos los pacientes, ver una condena que sigue en suspenso hasta que la confirme casación. ¿Qué tiene que pasar para que realmente la prueba del cuerpo de Silvina Luna condene a Lotoqui? Yo coincido con Mariano y descarto que Fernando Burlando, que es un excelente abogado penalista, va a intentar reproducir todas estas cuestiones, el hecho de la muerte, para intentar revisar la condena dada en primera instancia. Pero por otro lado, también debo decir que van a ser los abogados defensores de Lotoqui, porque acá hay que analizar los dos puntos. Por supuesto, ¿qué recursos tienen en este caso ellos para poder...? Todos también. Exactamente. Entonces, digo, acá lo primero que van a decir es un principio de derecho procesal, que es el reformatio imperius. No pueden los jueces de casación, ningún tribunal de alzada, en principio, pueden empeorar la condena del imputado por la que fue, digamos, condenado en primera instancia. O sea, que esto no empeoraría su condena. A ver, no lo quiero afirmar de esa manera. Lo que estoy diciendo es los elementos que van a alegar. Burlando va a decir eso y ellos van a decir, ¿qué más pueden decir? Van a hablar del non vis in idem. Nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho. Entonces, si él fue juzgado en base a este hecho, fue indagado por este hecho y fue condenado por este hecho, ahora, pretender una condena por homicidio porque ocurrió un hecho sobreviviente al debate oral que agrava la pena, sería contrario a este principio del derecho penal. Sí, pero le puede ordenar, casación le puede ordenar al tribunal emitir un nuevo fallo. Claro que sí, declararlo nulo. A ver, los jueces de casación por este... Y una nueva condena. El imperium, el otro... Reformatio imperium. El reformatio imperium, no el no vis in idem. No pueden emitir una condena mayor a la que ya tiene, pero sí decirle, muchachos del tribunal, a ver, investiguen porque ahora tenemos una muerte debido a las lesiones graves que sufrió Silvina. Sí, para eso tendría, desconozco si lo hicieron los agudos defensores, que haber introducido un planteo de nulidad o ahora la querella introducir un planteo de nulidad por un hecho posterior y ese planteo de nulidad hacerle lugar a lo que decía Mariano, que es, ok, este juicio es nulo. ¿Por qué? Porque la prueba evidentemente no mostró que la iba a llevar a la muerte a lo que realmente ocurrió. Entonces es nulo el juicio, hay que volver a juzgar. Peligroso eso, ¿no? Cosa dificilísima. Y no, y aparte hay como un riesgo de que inclusive ni siquiera tenga la condena que ya tiene. O sea, como que, no, o sea, muy complejo. A ver, desde lo ético, moral y social es aberrante lo que está pasando, aberrante, pero estos son los elementos que tiene la justicia. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa respecto de que él puede seguir con su actividad de cirugía? Bueno, es lo que hablábamos ayer, digo. Pero esta situación puede hacer que en casación diga no, me parece que... Ya dijo casación, casación ya dio lugar a que no anuncie con la actividad. Podría ampliar el plazo de inhabilitación, quizá. Puede ser, eso sí. Mariano, vos decís, estos son los elementos con los que cuenta la justicia. Pero también es como si la justicia fuera una caja negra en la cual no se puede pensar, repensar, transformar. Todo esto apunta también a los límites de cuál, digamos, todo este programa que estamos empezando desde el inicio cero apunta a los límites de cómo pensamos el derecho. Porque también fue pensado en un momento histórico. O sea, no es que nacimos con ese derecho. Y ustedes están debatiendo, hablando en palabras en latín, y es literalmente ridículo porque no entendemos nadie. Y bueno, pero lamentablemente no somos legisladores. Si fuésemos legisladores... Como que es antiguo el que formemos el código penal, yo estoy de acuerdo. Es la perspectiva del derecho. Sí, sí. Ahora, perdón, pero miren cómo actúa la justicia, ¿no? Que cuando muere Mariano, a la mañana siguiente es donde se ratifica, digamos, que él no puede seguir ejerciendo. Exacto. Es como... Va atrás de los... La presión, ¿no? La presión hizo que declararan esa inhabilitación que debería haber salido muchísimo antes, ¿no? Porque en el medio se operó muchísima gente.